El próximo 23 de abril habíamos hecho este dragón para presentarlo en el polideportivo de aquí de Brianz 2 conjuntamente con la historia que significa San Jordi, la princesa, el caballé San Jordi, la rosa y el libro. Pero no puede ser y lo vamos a tener que dejar para más adelante. Si todo fuese normal estaríamos preparando la diada de San Jordi. Estaríamos haciendo rosas de cerámica, preparando la venta de libros, colocando carteles en el centro. Todo eso va a ser bastante complicado este año, pero se nos ocurrió fusionar las dos ideas. La lucha del bien contra el mal representada por San Jordi matando al dragón. En este caso el dragón sería el COVID-19. Y el bien, el caballero que tiene que salvarnos, está representada por la figura de los sanitarios. Armados con una mascarilla, una bata y mucha valentía. Armados con una mascarilla, una bata y mucha valentía. Gracias.